Tres cositas quiero decir muy rápido. Primero, Cuba no se ha convertido en ningún referente del comunismo mundial. Ni en Corea del Norte, ni en Rusia, ni en China, ni en los países donde existen comunistas europeos. No son ningún referente. Son referente en este desgraciado país donde tenemos la chusma peor de la izquierda mundial. Punto uno. Punto dos. También es cierto que en Latinoamérica, pero es otra cosa muy distinta, donde los servicios de inteligencia cubanos están promoviendo revoluciones y asesinatos y entonces la mitad de la población los odia y la otra mitad está ahí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no quiero dejar de comentarles un vídeo, mejor dicho, un WhatsApp, que se ha hecho viral para que se enteren aquí la chusma de Podemos y Socialista. En este WhatsApp, que lo tendrán seguro, hay una foto del general Franco y otra foto de Fidel Castro. En la foto del general Franco hay un comentario muy breve que dice El general Franco encontró una España destruida, una España empobrecida y uno de los países más pobres de Europa. Al cabo de 35 años, cuando falleció, éramos la octava potencia económica mundial. La octava, no novena, como dicen algunos. Octava potencia económica mundial. Fidel Castro. Fidel Castro se encuentra con un país que era uno de los países más ricos de Latinoamérica, después de Venezuela el más rico, y lo ha dejado en 40 años, lo han dejado en el hambre y la miseria, que es exactamente donde nos quieren llevar los señores socialistas y el señor presidente del gobierno. Y la señora Nadia Calviño, que nos va a llevar a la quiebra, a la ruina y al expolio de todo nuestro dinero, cuando España quiebre, que será en un año.